Muy bien queridos estudiantes, vamos a pasar a hacer el nivel 1 de su tarea de ángulos y triángulos. Muy bien, a ver, rápidamente pasamos a resolver el siguiente ejercicio. Muy bien queridos niños, a ver, vamos a precisar, este ángulo que acabo de pintar es por el teorema, ya por el, del espejo, algunos le llaman, que también valdría 2x más 30, correcto. Ahora, hay un, una técnica muy interesante, que es la técnica de las letras. A ver, vamos a ver, observen por favor queridos estudiantes, si nosotros pintamos los lados del, de los ángulos, aquí forma la letra C, y el teorema nos dice que cuando forma la letra C, automáticamente los ángulos suman 180 grados, esa es el, esa es la, la estrategia. Entonces con esa estrategia vamos a resolver rápidamente, que significa que el ángulo x más 15 más 2x más 30, ambos suman 180 grados, correcto. Sumamos las x, sumamos las x, sumamos las x, sumamos los números, tenemos 45, que es igual a 180 grados. 45 pasa a restar al otro lado, tendríamos 135. 45 pasa a dividir, 3 pasa a dividir, y esta división tendríamos que es igual a 45. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Fácilísimo, verdad.